...del día que es, cuál ha sido, a ver, un desafío importante en tu vida. No sé si el mayor, alguno de muchos, algo positivo, algo negativo, o algún desafío que estás viviendo en este momento, Flavia nos amplía. Bueno, justamente ayer hablábamos con Gaby Ramírez, con tu hermana, con respecto a esto de los desafíos. Y Rafael Echeverría, el padre del coaching ondológico, reflexiona justamente sobre los grandes desafíos que tenemos los seres humanos en nuestro paso por nuestra vida. Hablando de un desafío como un reto difícil, al que nos cuesta a veces sobreponernos, pero que intentamos aún así hacerlo. Justamente por eso, habla de dos grandes desafíos que tenemos los seres humanos. Uno de ellos es el desafío de aprender. Es decir, transformarnos, la necesidad vital del ser humano de indagar sobre el misterio de la vida, de conocernos a nosotros mismos, de trascender, de superar los límites. Otro gran desafío, además del desafío de aprender, es el de emprender. Justamente entendiendo cómo la posibilidad de transformar el mundo en el cual habitamos, producir obras que nos trasciendan, que vaya más allá de mi existencia aquí y ahora. Y justamente la riqueza de estos dos desafíos, decíamos emprender y aprender, tiene que ver con la complementariedad de estos dos. Uno sin el otro sería inviable. Así es. Además, no olvidarnos nunca de que el único momento que tenemos para aplicar lo que sea es el presente. Porque más allá de que uno tenga cosas, sueños a futuro y visualice, no olvidarse de disfrutar el presente, por supuesto, y que cada acto del presente hacen a nuestro futuro. Y para eso tenemos a una especialista de invitado. Fuerte ese aplauso para recibir a Ramiro Buteler. Hola, hola, hola. Qué lindo estar acá. Buenas tardes. Un placer. Rami, para que la gente sepa del otro lado, contanos en qué te especializás. Perfecto. Yo estoy actualmente como escritor, como escritor del proyecto. Soy coach, diseñador industrial, caricaturista. Ah, bueno. Estoy en Vení Mañana con el bloque de libros, con Pailo en Radio Sucesos. Muy bien. En esto de la motivación metido en varias áreas. Y la profesión 24 horas de la que no es capaz. El ser papá. Exactamente. La que siempre me dicen, ¿y a qué te dedicas a ser papá? O sea, multiuso, una de coqui cualquiera. Que no paramos. Multitasking, diría. Multichar. No, pero como dijiste recién, de a una cosa a la vez. Claro. Escuchame, Rami, hoy te tenemos, ya vamos a ampliar, obviamente, para que sigamos, hoy pusimos esta consigna sabiendo que te teníamos de invitado, por supuesto, para que la gente del otro lado que nos escucha, seguirá hablando de este tema que está en como profundo. Pero a la gente le interesa mucho, a mí también me gusta escuchar. Ayer hablábamos con mi hermana, que es coach en Jujuy, en San Salvador de Jujuy. Y te quería consultar porque tenemos un evento este fin de semana. Entonces está todo como relacionado, contame, porque sé que va a haber un evento muy importante. Proyecto Trensa. Proyecto Trensa son cuatro unidades en el mismo evento. Sí. Lo primero es un libro. Escribí un libro con la historia de 11 mujeres cordobesas. Historias muy fuertes, historias de resiliencia, de superación. Tenemos entre ellas a Erika Trocero, a Carla Dogliani, que es la bicho. Sí. Guada Samar, Yanni Batistela. Entre ellas. Entre ellas. Las chicas, la idea yo junté a principio de año, la cité a unas 20 personas, porque en realidad al principio del proyecto había varones. Y la idea era contar una parte de su historia, una parte de superación, pero no desde el tinte de lo morbo, de la historia, ¿viste? Del culebrón triste. Sí. Sino de lo que hicieron con lo que les pasó. Esto de que hablamos de... De resiliencia. Exactamente. O esta experiencia, así, che, yo viví esto y terminé pasando esto. Historias como hijos fallecidos, historias de cáncer, historias... Eran fuertes, pero el tinte mío es más desde la motivación. Claro, sin caer al que sí, porque me acosó un productor y porque... Exacto. No, a ver, ¿qué hiciste con lo que te pasó? Bueno, me tienes que convocar a la próxima edición. Igual, ¿no? Al trenza dos. ¿Qué nos pasó a los varones? Que esto lo debes saber. Empezaron con que no, no sé si me gusta. Cuando empezamos el proyecto, era, che, la historia es tuya. Yo soy el que la cuenta, el que te voy a hacer las entrevistas y las voy a escribir y voy a armar el libro. Pero es tu historia. Y no es lo mismo ficción que la historia real, ¿no? Contada de este tinte. Claro. Esa es la primera parte. La idea es que el libro fuera un libro-objeto. Libro-objeto se llaman estos nuevos tipos de libros que son interactivos. Entonces, dentro del libro vas a encontrar la historia de la mujer. Y vas a encontrar un documental armado en fotografías que tienen que ver con su historia. Entonces, trabajamos con un fotógrafo, Darío Tiscornia, que estuvo trabajando con estas mujeres por separado con cada una, para ir reflejando en imágenes lo que yo iba reflejando en el libro escrito. ¡Qué bueno! Lo tercero y lo más importante, que es lo que la gente está esperando, la tercera parte hicimos un documental de cada una. El libro viene con un código QR, donde vos vas a pasar el celular, vos vas a leer la historia de la bicha. Transmedia full. Transmedia transmedia. Estás a full, claro, con la tecnología. Pero, ¿cuál era la idea? Que vos dijeras, che, qué buena historia la de esta chica, me pasó algo parecido, me encantó. Y cuando termina la historia, pasás el celular y te lleva un documental de 45 minutos, calidad HD, con cámaras, con todo. Las pensaste a todas. Y para que ellas ahí hablaran ellas. Entonces, tuve un trabajo de coacheo, de asesoramiento durante meses, para que ellas tenían que contar su historia frente a las cámaras, pero para que la gente, siempre es la empatía con la gente y que la gente se motivara. Y lo cuarto, y no menos importante, el domingo. El domingo se presenta el proyecto. El domingo nos juntamos... Un laburazo que viene como de... Claro, meses y meses. ...de meses. Para que la gente sepa, nos tenés que decir bien, obviamente, dónde es. Y lo lindo fue que se cerró hoy, el proyecto se financió absolutamente por medio del crowdfunding, que se llama a nivel mundial, que es financiamiento colectivo. ¿Qué significa? Yo ahí les traje unos vouchers de regalo. Estos vouchers, la gente iba abonando, iba comprando, haciendo una pre-compra del libro. Y con eso nosotros fuimos capitalizando para poder ir pagando imprenta, para poder ir pagando los documentales. Y hoy terminó la campaña. La campaña dura 40 días. ¿Y los libros ya han sido enviados a la gente que los compró? No, los libros llegan mañana y se empiezan a entregar desde el domingo en la presentación. El que no puede ir a la presentación, el voucher es numerado, sellado. Ese voucher vale por un libro. Vos durante todo este mes vas y lo canjeás en los diferentes puntos. Y entre medio meto bocadillo y le cuento a la gente que tengo dos vouchers. O sea, dos vouchers por separado, vale por un libro cada uno. Exactamente. Así que gente, ojo, que participen que hoy vamos a estar sorteando. Un libro más los documentales, no olvidemos eso. Todo, porque el libro... Mala muestra fotográfica. Claro, el libro incluye todo este laburazo que se viene haciendo hace meses. Realmente, qué premio que nos has traído hoy para la gente. Espectacular. Y lo lindo ha sido que todavía no salió. O sea, la gente todavía no leyó las historias, no vio los documentales. Y la repercusión que fue la campaña, la campaña tenía que ver con hashtag Somos Historias, que es de esto de decir, todos tenemos algo que contar. Entonces, cómo se empezó a sumar toda la comunidad para decir, subían una foto diciendo, Somos Historias, Proyecto Trensa. Y la gente empieza, ¿qué es Proyecto Trensa? ¿Por qué trenza? Buena pregunta. La trenza tiene que ver... A mí me inspiró esto de esa famosa leyenda urbana anónima, que los aborígenes en nuestra tierra natal decían que la tristeza, si vos tenías pelo largo, los varones y las mujeres, cuando estabas triste te tenías que enredar la tristeza en el pelo para que no pasara el cuerpo. Era como un tinte. Ese fue como lo que me empujó a decir, che, si alguien tiene algo triste para contar, pero puede hacerle bien a otra persona, me parece que está muy bueno. Y a la vez también, después terminó siendo Trensa, porque estamos todos entrelazados, las mujeres trenzas que están en el grupo, como todo lo del equipo que me está acompañando en este proyecto. Y libro, coaching, o sea, como que todo tiene que ver con todo. Sí, foto, documental, la presentación del video. Te agrego un concepto al trenza, los pueblos originarios también utilizan la trenza en la actualidad como forma de protección, protección de las emociones. Así que te agrego eso. Tenemos algo más para lo que enseguida. Todo tiene que ver con todo. A mí me encantan estos temas, estaría horas hablando de esto. No, y lo lindo de las historias de ellas contadas. Aparte, la verdad, Rami, vos siempre estás proponiendo, impulsando, generando este tipo de acciones, también desde tu participación en la tele y en los otros espacios que estás, de motivar, en estos momentos tan raros y complejos, escuchar o leer historias de personas que pasaron por una situación compleja, difícil desde distintos lugares, mirar el lado positivo, de decir, che, esto me sirvió para hacer pie y de ahí despegar. Así que creo que eso es muy bueno, ¿no?, lo que vas a presentar. Y en un lugar muy lindo que es el de Goga, ¿no? El de Goga, bien. Contanos eso para que la gente sepa a dónde ir, porque esto es libre y gratuita la entrada. Libre y gratuita, pero te tenés que anotar por la página de Proyecto Trenza, porque son cupos limitados. ¿Cómo es la página, entonces? Arroba Proyecto Trenza en todas las redes. Trenza con Z, obviamente, proyectotrenza.com. Claro, el .com es en la página web, pero tenés el canal de YouTube donde van a estar subidos los documentales, los 11 documentales. El domingo a la noche se hacen públicos. Pero para anotarse, para poder ir al evento. Y en Facebook, en Twitter, en Instagram, ahí estamos. Busquen Proyecto Trenza por todas partes. ¿Y por privado escribís? ¿Dónde va a ser? El salón se llama Roca Bianca, que es en el Camino San Carlos, en la O'Higgins, al kilómetro 6 y medio, que es ahí al 6500 de... Si no pones Roca Bianca en Google y te lleva... Perfecto. ¿En qué hora? Porque lo vamos a seguir diciendo a lo largo del programa. A las 17 horas y termina a las 20, vas a estar 3 horas y es una presentación de libros totalmente disruptiva, de las que no se conoce, donde hay show, hay premios, hay sorpresas y estamos nosotros desde el escenario contando toda la campaña. Lo que pasa es que con lo que acabas de contar, yo creo que mucha gente va a querer ir porque, además, es inédito. O sea, todavía lo que se va a ver del domingo nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto. Eso es lo que más me entusiasma. Y lo que a mí más satisfacción me da, que estamos totalmente seguros de que el producto tiene una calidad tremenda. A mí el año pasado yo saqué un libro que se llamaba Desbordado, que eran las historias de un papel enamorado, y lo saqué por medio de financiamiento colectivo, y yo vendí dos ediciones en la preventa. La gente había comprado más de 2.000 libros y el libro no había salido. Eso es lo que estamos planificando hacer con el señor Hernando Amínguez, con el próximo disco de homenaje al cuarteto. Vamos a hacer unas preventas. Es que es increíble. Y si se venden dos discos, no lo editamos. No, pero es que hoy en día la verdad que, bueno, vemos el fenómeno de Paulo Londra, que es redes, que no es... O la... Jimena Varón, que también no sacó un disco, creo que sacó tres temas en total. Se sacan singles en Spotify, claro, singles son canciones sueltas para que la gente entienda, como si yo mañana sacara un single con la Mona Jiménez de invitado, eso se sube a las redes, no necesariamente, claro, el disco físico, ni siquiera el disco digital, se sacan hoy canciones, a ver si pega o no pega, como hace Madaluma, como hacen todos los artistas. Claro, tenés ahora una prueba, un feedback automático de la gente, pero esto del crowdfunding, el financiamiento, yo lo vengo dando, yo di una charla TEDx sobre financiamiento colectivo, que es de elegir el año pasado, pero tiene que ver, yo a la gente durante toda esta campaña dije, todas las preguntas que me quieran hacer de financiamiento colectivo, porque podés financiar un bar, podés financiar un viaje, podés financiar un disco, yo lo vengo estudiando ese año y lo vengo trabajando, y digo, para mí es una forma de devolverle a la gente lo que la gente me da, con esto de sumarse a estas campañas, calcula que nosotros hemos vendido ya una edición, mil libros, y todavía el libro no salió, en preventa, en una locura. No, no, es tremendo, es tremendo. Pero tiene que ver también con que vos le tenés que responder a la gente, o sea, la gente confía, y así también es la vara muy alta, a la hora de que el producto tiene que ser de calidad, tiene que estar terminado, porque estás totalmente expuesto con lo que venís haciendo. Y en este caso es tu séptimo proyecto literario. Exacto. ¿Cómo fue la reconstrucción de estas 11 historias? ¿Cuánto tiempo te llevó? Y de escribirlas habrán sido unos tres meses. Lo que pasa es que hubo un proyecto que tiene que ver tipo periodístico también, hice mucho, aprendí de esto, de grabarlas, de ir pasando las grabaciones, y fue medio en conjunto con cada mujer, porque como siempre digo, la historia es de ellas, lo que vos vas a leer es de ellas, entonces yo cuidamos mucho, che, hay dos psicólogos, hay un contador, un abogado, hay un equipo armado, porque estábamos hablando de su pasado, contaban cosas, no sé, con su ex. No, y además historias reales, que uno muchas veces de este lado, como que nosotros tenemos consignas, uno cuenta historias, pero a veces también se guarda una parte, obviamente, para sí mismo, de su intimidad, o me imagino que en este caso se han abierto a contar historias verídicas, que son como, bueno, como decimos siempre, decimos desde el comienzo, inéditas, que decís, guau, yo no sabía todo lo que pasó a esta piba, para estar donde está, y está buenísimo que la gente lo vea, y que entiendan también que, más allá de la fama o no, digo, hay un ser humano y hay una historia real detrás, se llegó, cómo, cuándo, qué tuvo que atravesar, para que tampoco la gente pierda la fe en sí mismo, qué sé yo, a lo mejor hay alguien en su casa y uno quiere bajar los brazos todo el tiempo, me ha pasado, y realmente que entiendan que es una superación con uno mismo, ni siquiera se trata de competir con los demás, es una competencia propia, todo el tiempo, dale, dale, no pares, de ahí adelante, siempre hablamos de este tema con el señor Hernán Domínguez cuando chateamos, porque es como motivarse todo el tiempo, y sobre todo juntarse con gente que te alude a, que te sirva, suena feo, pero gente no tóxica, que te diga, dale, dale, no bajes los brazos, lo he vivido, lo vivo día a día, y sobre todo, bueno, la gente que está en su casa y lo escucha, que no bajen los brazos, yo quiero tener a Ramiro una vez a la semana acá, que nos motive, que venga a trabajar, una, o dos, o cinco, porque me gusta que la gente del otro lado, podemos todos los días traer historias, e incentivarnos a la señora, el señor que nos escucha del otro lado, aunque sea algo que ellos dicen, no, pero esto es una estupidez, no, cositas que uno dice, no, vas a poder, sí, dale, tenés un montón de técnicas, me encanta, me encanta, que nos haga como un cocheo en vivo, y traemos alguna de las trenzas cuando quieras, ahora que ya se hacen públicas, perfecto, perfecto, me encantó la idea, así que Rami, bueno, sabemos que estás muy jugado de tiempos, te agradecemos, hicimos esta consigna hoy para la gente en su casa, sabiendo que venías vos, el antibiótico, me tiene como, pero queríamos relacionar hoy todos los temas. Un placer, Hernán, a vos que siempre me tenés en cuenta, Pocky, un placer, yo no había estado nunca con ustedes. Igual acá Hernán es panelista, no es el dueño de la radio, no, 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 tiene que ver con, siempre tengo en cuenta. Y yo, dos saluditos rapidísimo, el director de los documentales, Marcelo Lípari, está pérdidamente enamorado de vos, quiere que lo saludes, Marcelo Lípari. Mi amor, vení a hacerme el documental a mi casa, mi amor, te mando un beso. Y el gran saludo del Día de la Odontóloga, para la trenza más bonita del mundo, mi esposa, la PAME, odontóloga, así que, amor, te mando un saludo enorme hoy en tu día. Y yo le quiero mandar un beso a quien hizo posible esta entrevista, porque Sergio, del Centro del Peinador, fue que le mando un beso enorme, que siempre nos dona premios para la gente, me dijo, llévalo a Ramiro, porque este domingo hace un eventazo, así que, Sergio, gracias, porque, por eso invitamos a Ramiro. Ah, mirá, no sé, bien. Sergito, yo lo conozco también, me dijo, che, mirá, lo tenemos a Rami acá, que hace un evento, listo, tráemelo a la radio, así que un beso para Sergio. Ojalá que alguno de ustedes puede ir el domingo, va a ser un evento fuera de serie, vamos a presentar los documentales, el tráiler ahí en vivo, y con el voucher, no hace falta que lleves, es entrada libre y gratuita, hasta las 21 vamos a seguir promocionando el evento, lugar, hora, y recuerden que tengo dos vouchers, que valen por un libro, ya está, ya ganaron con el voucher, así que, gente, participen. Ramiro, muchas gracias. Gracias, Coqui. Nos vemos la semana que viene, te esperamos, y nos contás cómo fue todo. Dale, dale. Cito obligada. Gracias, Ramiro. Un placer. Estás disfrutando de Fernet con Coqui. Refrescante.